No se vayan a la posgrate de las que vienen las rueditas hay que se van a ganar 55 y los suben y los suben ya y 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 Si tal, está levantadita, la rey A los otros peones en adelante ¿Qué es esto para arriba? la coache i i i i i i i i i está bien la bajadita la debo bajar hasta acá si la quiere dar vuelta no hace nada la debo bajar hasta acá la debo bajar hasta acá la debo bajar hasta acá no hace nada la debo bajar hasta acá la debo bajar hasta acá Vesale, Vesale 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 Vesale